Oh, JTV Hoy te quiero invitar a dibujar Un pasaje sobre mis sabanas Ven, te llevaré a un lugar Que en un mapa no vas a encontrar Ven, tú, somos tú y yo, te prometaré De entregarlo todo, dejar de querer Mami, deja el temor, te confesaré No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día No me voy de aquí sin ti más Vas a ser mi A, te tengo en la esquina Dándote mencina Si tu amor se activa, prende y se motiva La nota se eleva, quiero tenerla encima Trajo un perfume, dinodiza, fuerte aroma Y esa cinturita bronceadita, ready pa' que me la coma Me tiene perdido en sus besos, confieso Adicto a su mirada, atravieso Y es que tú me tienes loco, mamá Uh, uh, tú me pones para Uh, uh, por tanto eres rava Criminal mala, calentura caribeña en llamas No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día Mami, es que tú me tienes rápido Por eso decidí marcar tu número Ahora me tienes en tu habitación Pensando cómo devorar este bombón Cause girl, I want you right now Can't you tell that I need you right now I'm not complaining, gotta have you somehow Uh, cuando me atiendan no va a querer que me vaya de tu lado Cause girl, I want you right now Can't you tell that I need you right now I'm not complaining, gotta have you somehow Uh, cuando me atiendan no va a querer que me vaya de tu lado Que tú me tienes loco, mamá Uh, uh, tú me pones para Uh, uh, por tanto eres rava Criminal, mala, talentura caribeña en llamas No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día No sabes el deseo que tengo de hacerte mía Yo me canso hasta que se haga de ti